Tenemos derecho a vivir con tranquilidad, sin miedo a que nos asalten, a que se metan en nuestra casa, a que nos violen. La seguridad ciudadana también es un derecho humano, pero no nos dejemos engañar. Sacar al ejército a las calles a combatir la delincuencia común es una medida populista, ineficaz y muy, muy peligrosa. El ejército no está preparado para labores de este tipo. Pensemos simplemente en el tipo de armamento que ellos utilizan. Fusiles de largo alcance, armas de guerra. Si un militar tiene que disparar en plena zona urbana, se ponen en peligro todas las personas que están alrededor, no solamente los delincuentes. Y esto ya ha pasado. El Estado incluso tiene una denuncia en el sistema interamericano de derechos humanos por esto. En el 2012, al gobierno de Uyanta Humala se le ocurrió sacar al ejército para enfrentar la situación de protesta social contra el proyecto minero Conga. ¿Y qué pasó? Cuatro civiles murieron en Selendín, incluyendo a un niño. Un niño que ni siquiera estaba participando en las protestas. Entonces, si el gobierno quiere garantizar la seguridad de la población, y esto es una tarea urgente y necesaria, nadie lo discute, hay otras medidas que deberían implementarse, medidas que funcionan de verdad y que permiten garantizar los derechos humanos. Primero que todo, luchar contra la corrupción que está instalada dentro de la policía. Después, garantizar que los policías tienen equipos adecuados para hacer su trabajo. En pleno siglo XXI hay todavía comisarías que no tienen acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Y no hablemos del acceso al internet, de armas adecuadas, de uniformes adecuados. Se necesita también garantizar que los policías tienen un entrenamiento adecuado para el trabajo que desempeñan. Profesionalizar la policía. Por ejemplo, que los policías entrenados para la inteligencia es algo tan fundamental para enfrentar el crimen, ¿no? Como son las labores de inteligencia, puedan durante toda su carrera desarrollar esta función y no se les asignen otras tareas. Por otra parte, no se entiende cómo el ejército podría actuar, por ejemplo, frente a la violencia doméstica, o frente a una dinámica tan terrible como es la desaparición de personas, sobre todo la desaparición de mujeres. Algo que ha continuado pasando de manera silenciosa durante todo el tiempo de la pandemia, sin que se haga casi nada al respecto. Soy Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¡Gracias!